El día de hoy inauguramos el food truck llamado La Verbena. Hicieron una estrategia para conseguir un terreno, para conseguir una inversión privada y entre ellos organizados consiguió una fuerte inversión y consiguieron que también el ayuntamiento los apoyara con un recurso a cada uno para poder iniciar su negocio. Estos puestos estaban ubicados a un costado del periférico, pero sobre la media banqueta del periférico. Era una parte sumamente peligrosa para todos. Hoy es un logro en gran parte a la organización de los dueños de los puestos y eso hay que reconocérselos. El licenciado Pablo Lemus nos encomendó a diseñar un producto financiero para cada uno de estos locatarios. La instrucción fue, vamos a removerlos, pero al contrario, los vamos a invitar a la formalidad y les vamos a dar capacitación y a su vez les vamos a dar financiamiento. Nos ayudaron muchísimo con la tramitología de todo esto, a estarnos indicando cómo hacerle para abrir un lugar de este tipo en forma. Los beneficios del proyecto es que los estudiantes tienen un lugar próximo para poder cubrir esa necesidad de alimentación, tienen diversidad de alimentos, tienen alimentos preparados de manera mucho más sana y sobre todo tienen un lugar hiperconfortable y que no tienen ningún riesgo. Cuando estaban ahí en periférico era pues sí incómodo, obviamente, pasaban los camiones, pasaban los puerjitos, o sea, el olor, todo estaba como muy incómodo y aquí está muy a gusto el ambiente. Me agradó y es algo que encaja con el estilo de los estudiantes actualmente. Una vez que entró a la nueva administración del Ayuntamiento de Zapopan, inmediatamente tuvo la sensibilidad para sentarse en una reunión con la comunidad universitaria para acordar e intervenir la zona con obras que son potestad del municipio. Y hoy, después de tres meses, tenemos banquetas. Me gustó mucho cómo dejaron esta parte de aquí, está súper accesible a todo el mundo. Me gustaría agradecerle al Ayuntamiento de Zapopan que trabaja en este tipo de vialidades, ya que beneficia mucho a los estudiantes, sobre todo a los que hacemos recorrido a pie. Quedó muy bien en cuanto a iluminación. Qué bueno que el Ayuntamiento de Zapopan esté poniendo atención en estos aspectos, porque normalmente son espacios donde nadie le pone atención y sí se utilizan. Sigan habilitando más espacios, así utilizados por estudiantes y la ciudadanía, que es para mejor y seguridad para todos, yo creo. Este es un ejemplo de que la gente organizada puede saltear cualquier vicisitud, cualquier coyuntura que les sea en contra. Y con organización y solidaridad hoy hicieron esto. A los estudiantes, pues, invitarlos a que vengan y disfruten de un esfuerzo que han hecho particulares, de un esfuerzo que ha hecho también el Ayuntamiento de Zapopan, y que, bueno, que al final vengan a disfrutar de la comida de este food truck.